Se esta poniendo un nombre para pertenecer a los 7 de Jones Imaginate, Jones la leyenda No quedaria mal Se va a llamar así la skin de Joe Prisionero y va a tener un estilo con armadura de los 7 Seria muy bacana esa mierda Hoy podes poner la mía de las otras personas, igual no me voy a cachar Te ha puesto todo el dinero del planeta Tiene que usar un IDC Se ve la mira de las otras personas, no me había fijado No se había fijado, Will No Si son del mismo color del fondo, por favor Ah, no, yo si los noté Estaba como ocupando el canal del streaming y no pude Felicidades No 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 Mejoramente haga las paces Te vi morir, lo superé Lo superé Absalisco levanta la ceja Ahora lo voy a poder ver con el idioma bueno No con la mierda de español ¿Cuánto falta? 12 minutos ¿Cuánto? 12 Te rompo el coleguín de lo cosi Eso no lo habia dicho wey Me costo procesarlo wey Ahí que falta más Phil Una colaboración con monster Y que hay acá enfrente De la maquina de... Me esta disparando una lata de monster wey Una lata de monster A este seguro le gusta porque es fan de Death Stranding wey Hicieron la misma wey De hecho si Ahora... En el... Directo sur Sacaron... La monster wey ¿Le van? Si wey Me acabo de jugar con la... Para con el director Este juego de mierda si no hay monster wey No se porque la sacaron la... No se porque la sacaron la... A lo mejor se terminado el contrato Y que hagan otro po... Que tanto hijo de perro Allí... Ahí habia fijado pero... Como el tubo que tiene en el traje se mueve wey ¿Cuál? ¿Que tubo? ¿De que está ahí hablando? Eh... En el traje de la imaginar Ah, a ver Oh, los cohes habilitados A ver, ¿cuál es el tubo, güey? Ah, ya, esa mierda, sí Todo listo Todo listo Le invita el tono de vos Chito, loco, ¿cómo no se esperan a que llegara el meca? Bueno, lo van esperando allá en solo Están infiltrando No, no, están infiltrando si están en 10v1 O para ti no infiltraciones Dijo que estaban en pin down, pues bueno Sí, dijo que iba a ser una misión de sigilo Pero que la fundación fue como Sigilos para Buzzi Sigilos para hijos de la gran puta Ah, no, no tiene el puto de mochi, güey Ay, tampoco lo sale solo, hijo de perra Hoy nos sacaron la mochila, güey Ah, verdad Ay sí, no había dado cuenta Nos escucharon todos, güey Okay, you don't sound concerned. They may have the plans. We have the pilot. Uh, Julio. Julio, Julio. Uy, si tiras el baile del abrazo así nos abrazamos, Hidrick, hijo de tu puta madre. Ahí está. Oh, no me dejo unirme. No me dejo unirme, no! No! Dale, otra vez. No me dejo unirme, no te puedo abrazar, wey. Oh, finalmente. Puta, ibas a sacar una foto, podes salir del medio, wey. No, espera, espera, espera. Me iba a sentar, wey, no sé dónde tengo el... La media vuelta que se dió, wey. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Me iba a hacer de nuevo. You just punched that guy through a wall and it was a little... I'm glad you're on our side. el p... el.. el dios fue de hecho un dios es lástima que sea negro me estoy estirando ¿Seguro? ¿Seguro? No pueden confirmar, no hay cámara De hecho, si Yo lo único que tengo es dudas, güey No necesito cámaras, necesito respuestas Mira, esto no afecta a Alana, mira No, Alana Sácate Marcil, yo te enseñaré cómo ganarlo en Unite Sácate Marcil, yo te enseñaré Sácate, hijo de puta madre, mira, me voy a Rien B Un juego lore friendly Mira, me voy a Rien B Mira, me voy a Rien B Uff, son señores El Rons Fudo Origen, güey Origen, being kinda suzy Se confía más del Origen Que de los propios paradigmas, güey No, creo que sea tan mongólico lo hijo Dale Marcil y ganale, güey Ganale, hijo de tu perro madre El tampoco me puede ganar Ganale, hijo de puta Se quedó paralizado el hidro, güey No sé Oh, seis minutos, güey Se quedó paralizado el hidro Se quedó paralizado el hidro Se quedó paralizado el hidro Nooo Hijo de perra, güey Puta madre, yo quería escuchar Si, quería escuchar Persona 5 Jazz Si, güey, yo quería escuchar Life Will Change cuando este el mega Jajajaja Jajajaja Y... Daredevil si eres fan de Persona 5 Scramble, güey Scramble Imagínate decirlo Strikers, güey Imagínate decirlo Strikers, hijo de... Si se llama Strikers Es Scramble, güey Scrambleame estos huevos, güey Jajajajaja B诶ajaja Bueno, me y yo no tengo nada que decir Ero esa es la mejor es Scramble, güey Claro, como huevos revuelto UPS El Scrramble Scrambles knowان они son la mejor Strikers, güey yach a 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